¿Qué es el sector financiero? Dentro del sector financiero, pocos temas están cambiando tanto y de manera tan acelerada como en el tema de medios de pago. Ya sea en el mercado de consumo como en el mercado corporativo, el número de productos y la complejidad de los mismos es francamente sorprendente. ¿Sabía que la industria de pagos distintos al efectivo suman más de 300 mil millones de transacciones al año y eso es solamente en el mercado de consumo? Hay grandes retos. El crimen cibernético crece y el marco regulatorio es cada vez más complejo. En materia de crimen cibernético, un dato importante es que los comercios acaban pagando 10 veces más que las instituciones financieras y hasta 20 veces más que los consumidores. La sofisticación de los clientes, tanto de consumo como tesoreros corporativos, abre nuevas líneas de negocio en temas como movilidad, servicios en línea que nosotros conocemos como de vida digital y banca transaccional. Cifras de México. Tan solo en el año pasado, un crecimiento de 250% en el uso de banca móvil, 3 millones de nuevos usuarios de banca por Internet, 20 millones de menos cheques y más de 270 millones de transacciones nuevas en tarjeta de crédito. El mercado en México y en el mundo seguirá creciendo. Los bancos harán bien en destinar los recursos necesarios para afrontar los retos y capturar las oportunidades que se presentan. Los clientes, tanto de consumo como corporativo, harán también una buena labor identificando al proveedor que destine los recursos necesarios para combatir crimen cibernético, estar al día en el marco regulatorio y ofrecer soluciones innovadoras. Para mayor información de negocios, le invitamos a visitar delineandoestrategias.com